¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Abrimos nuestro museo! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Si me hice un fiel comparsista Pa' cantarle a mi tierra Tiene fácil explicación Desde el indioso yo sé Por este bello rincón Que es una estampa elegida Hasta la sangre se me remueve Cuando contemplo Las calles estrellas De nuestro barrio Santa María Cuando está en silencio Va a ser nazareno Pa' cicatrizar su herida Si me vuelvo al mentiero Tiene algo que me camela Y me rompe el alba A mi alabea Con su balcón que me hace a la bahía Va saludando a todos los pueblos Con sus cañitas y sus pecaoles Dibujan el cielo con su aparejo Dibujan las bailas Santanderos para ver sus flores Tirando por el barco y si yo ando un poco más Me embarga a mí una gran satisfacción Oye el barco y su caleta enamora Enseña a su roca Tiene algo que te siento los motivos Pa' morir Cuando llega el carnaval Y vestirse de idiota A mi alabea Vamos a llegar con las cales, la verdad. ¡Vamos a llegar con la calentera! ¡Vamos! 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 El tercero tiene. La persona que viene. ¡Gracias! ¡Las personas! Las personas tienen miedo por lo del paro Pero yo con esto ya me empiezo a acostumbrar Solo me da miedo de los paros cardíacos Tengo un latigazo sin querer te vas para allá También me da miedo de ciertos animales Como por ejemplo son el mono o el tatuá Pero a mí lo que más miedo me produce Son aquellos monos que me dan pa' trabajar Con el clan, clan, clan de los cincelazos Quítame lo que me sobra pero no me quita cari No tenga guasa ni la cultura salada que Dios creó Que Dios creó con un golpe de gracia ¡Vamos! 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 ¡Si estas imitrándome tib diu� ous! El mundo esperaba que en la serie de Onassis saliera de cura el Alemania en su papel, pero no hemos visto a ese barbudo con tu alcista, ni de bolaguillo en la iglesia de San José. Ese papelito que le dieron al pobre, es un papel de churro, un papel para volver, sin embargo dicen que estuvo robando, porque le pisaron la sotana sin querer. Con el cancan de los cincelazos, quítame lo que me sobra, pero no me quita acá, y no tenga guasa que la cultura salada que Dios creó, que Dios creó con un golpe de gracia. ¡Gracias! 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 ¡Hermen! ¡Tienen muchos tonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Lo sabemos, hombre! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya nos movemos con el compás El tanguillo de caí que me hace bailar Pa' que diga la gente que esta viejo día Y hasta la sevillaña con un menerito la hecha pa' allá Amor mío, tu nombre es historia Tu paisaje tiene mucho colorío Amor mío, que si voy por la noche dando un paseíto No puedo probar ni a la vea Que no va mal la cadera Eso es pa' rabiar, ven conmigo Te acalamos a rita llena de alegría bailando Estando en mi bahía En una noche dulce y callada Las estrellitas del cielo Con sus luces me guiñaba La luna iluminaba La casa de San Fernando Puerto de Santa María Toda la ola la van besando Puerto real Por el puente iba pasando Rota sola y apartada También se estaba animando Y al mirar Y a mí que hoy estremecido Con sus brazos extendidos Reclamándose ruido Porque aquí nos une el mar ¡Ay, el mar! ¡Ay, el mar! ¡Ay, el mar! Se critican que está politiza Y sobra la tristeza Yo es que no sé lo que pensar Pa' cantarle a mi tierra Porque tengo un confeo Que me imagina En esta guerra Ahora con el cuarteto y la cirigota Sin embargo la gente se vuelve loca Pero también la chaca de peseteo Y están derrotativos los astilleros Que el coro siente Que entre el mundillo Carnavaleros saquen los dientes Cuando el mayor de todos sus hijos Rescitan los desprendillos Nuestros folclores Quereles como si se tratara de amores ¡Qué pena! Si nos mostramos indiferentes Ante la fiesta más grande Que el pueblo siente Ya no sé si volveré A ver A ese precioso guiso Donde canté De acuerdo de aquella noche Donde se escuchaba Las palmas alegres Del aficionado Es para nosotros Igual que un abuelo Que ofrece amor Él nos abrazaba Y su fiel encantó No así A regresar Lleno de aliento Y de ilusiones Manipuladas Por tanto gordo De carnaval Ayudarlo a vivir Que yo no puedo ver Como sigue sufriendo Ayudarlo a vivir Ayudarlo a vivir Que eres un gran viejo Quiero verle Quiero verle Una vez más Que el patria es Mi sin vivir Y el talismán Por quien me parto El precio Quiero verle Quiero verle Una vez más Quiero verle Quiero verle Venimos al teatro Y se aprovechan del sentimiento Y guardan la taquilla En ese gran archivo del cuento La lengua nos arde Y se pone muy nerviosa Y el piliquiturito va pa' ti Saca la mojama Que jamás Que aquí partimos La para, para, para Que somos los que sudamos Y los que hacemos carnal Cuando cogieran Y se invirtieran Con la patria Que ganan por aquí Había más cocina por ahí Y no que targa Yo que no soltera Pues la camarga también me da Hasta prenda con todo su Con su piliquiturito va pa' ti Un adiós A los que aventuran Y derroyan los dineros En la luna Un adiós Para el interés Que te obligará A engañar alguna vez Si la droga se postra a tus pies Dígale a Dios también Mire por el mundo Y cuídele De nuestro carnaval Tenemos que buscar Nuestra felicidad Corriendo un buen tifrán A reír A gozar A bailar Y a cantar Y de nuestra quesita De nuestra quesita Una pluma Dispuesta para dibujar Y quiero coximar Te quiero Te quiero Te quiero Y mientras mi voz me responda Yo me parto el alba Solo por cantar Dejadí en la busca del mar La guada Y ya nos vaciamos tranquilos De nuevo al museo Volvemos Para reposar Volvemos 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 Y el silencio ya nos invade Nos queda el recuerdo Del gran carnaval Y del sacrificio Que al fin Se calla Que al fin Ya se calla Que al fin Ya se calla Que siento dolor Que siento dolor Que siento el silencio Que al fin Ya se calla Que siento dolor Que y la très Vivomos Que siento De la brill asked Que siento dolor De la brill ¡Gracias!